No solo celebramos el aniversario de la Corporación Universitaria Republicana, sino que también conmemoramos los logros académicos alcanzados por miles de estudiantes que forman parte de nuestra institución. Esta es una ocasión para rendir homenaje a la dedicación y el esfuerzo de cada uno de ellos y destacar el valioso compromiso que han demostrado en sus trayectorias educativas. Hemos sido testigos del crecimiento, la superación y el éxito de estos estudiantes quienes han encontrado en nuestra institución un ambiente propicio para nutrir sus aspiraciones y metas profesionales. Su elección por la Corporación Universitaria Republicana no solo nos llenan de gratitud, sino que también nos motivan a continuar brindando oportunidades significativas y recursos educativos de calidad que contribuyan a un crecimiento profesional continuo. ¡Feliz aniversario y gracias a toda nuestra comunidad académica por ser motivo de celebración y orgullo compartido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!